Hoy ha sido un terrible día para la aviación comercial en el mundo, ya que hoy tuvimos el terrible accidente de un avión de corte regional ATR 72 500 que cegó la vida de 58 pasajeros y 4 tripulantes de cabina. Hasta el momento hay muy poca información, porque este accidente ocurrió hoy mismo, hoy que estoy grabando este video, hace unas cuantas horas atrás. Hasta el momento solo hay teorías, especulaciones y hoy quiero hablar también para darles mi opinión acerca de lo que se ven en los videos. La verdad es que es terrible lo que ha sucedido hoy en la aviación y vamos a hablar sobre este tema. En primer lugar, encontrar que la aeronave siniestrada fue un ATR 72 500, tal cual como el que están viendo en la imagen, es exactamente ese avión con esa matrícula, Papa Sierra Víctor Papa Bravo, es un avión ATR 72 500 con una capacidad máxima generalmente de 72 pasajeros, un avión turbohélice presurizado, fabricado en Francia y que es un avión de alta tecnología. Aunque este avión no es la última versión, porque la última versión es el 72 600, que trae una cabina mucho más moderna, unos motores más potentes, aunque este no es el 600, sino que es el 500, una versión anterior a esta, sigue siendo un avión bastante moderno, con grandes capacidades de vuelo. De hecho, este avión fue entregado nuevo a su primer aerolínea en Europa en el año de 2010 y solamente fue hasta el 2022 que lo trajo ya la aerolínea brasilera Boe Pass. O sea que para el momento del accidente, el avión tan solo contaba con 14 años de antigüedad, que créanme, no es mucho, no era un avión viejo para nada. Le podría quedar otra mitad más de vida operativa, sino más, aún. La verdad, un avión en muy buenas condiciones, no tenía reportes de mantenimiento, o sea, el avión estaba aeronavegable. Ahora, partiendo de ese hecho de que el avión estaba en buenas condiciones, de que el avión estaba aeronavegable, de que no habían desperfectos mecánicos, ¿qué pudo haber ocurrido para que el avión tuviera esto que vamos a ver en este momento, en este video? Lo que se ve en este video es absolutamente increíble, porque vemos caer el avión en espiral, básicamente como si fuera un piano. El avión cae desde el cielo en espiral. Miren eso. Algo que me llama la atención es que a pesar de que el avión está cayendo a una velocidad impresionante, su estructura nunca se daña. O sea, el avión no pierde las alas en vuelo, no pierde la cola, la cola en testa intacta. Estructuralmente el avión se ve completo hasta el momento justo antes de estrellarse. Y esta imagen realmente es impresionante. ¿Qué hace que este avión caiga en esa espiral tan increíble? Y de entrada, yo lo primero que tengo que decir es que el avión había perdido totalmente su capacidad de sostenerse en el aero. Se había perdido la sustentación y esto lo había llevado a entrar en una condición que conocemos en la aviación y sobre todo en términos de aerodinámica. El avión entró en pérdida. Y ese término de entrar en pérdida se habla de cuando una aeronave ha perdido su capacidad de generar sustentación sobre las alas. Esa maravillosa magia que nos enseña la aerodinámica, la aerodinámica, que es el cambio de presiones o la diferencia de presiones de aire sobre el plano y debajo del plano, o sea, sobre el ala y debajo del ala, que es la que genera al final la sustentación y es lo que hace que el avión vuele. Pues cuando un avión pierde esa capacidad de sustentación, entonces decimos en aviación que el avión entró en pérdida. Y eso significa que el avión ya no vuela, ya no es capaz de hacer para lo que fue diseñado, que es sostenerse en el aire, que perdió sus capacidades aerodinámicas y se convirtió básicamente en un piano, en una piedra que cae del cielo. Eso es exactamente lo que vemos en este video. Aquí tenemos otro video, otra imagen, otra toma que lo muestra igual. Es espirar y el avión cayendo como una piedra, como un piano desde el cielo, lo que nos muestra que el avión había perdido la sustentación y había entrado en pérdida. Los pilotos ya no podían hacer ahí absolutamente nada. El avión estaba totalmente descontrolado y había perdido su capacidad innata de volar y de poder sostenerse en el aire. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede generar que un avión entre en pérdida, que pierda su capacidad de sostenerse en el aire, de que sus alas puedan perder esa capacidad de generar sustentación? Hasta el momento, y les estoy recordando que han pasado solo horas desde el accidente que fue hoy mismo que estoy grabando este video por la noche, fue en la tarde, pues tengo que decir que hay dos teorías que han cobrado mucha fuerza y de las cuales se habla en diferentes lugares. La primera de estas teorías habla de que pudo haber un problema de engelamiento o creación de hielo sobre las superficies de vuelo. Estamos hablando de que el hielo en la aviación es sumamente peligroso. La formación de hielo sobre los planos, o sea, sobre las alas, es sumamente peligrosa porque ésta puede cortar la sustentación que se genera en las alas. Es por eso que en los aviones existen diferentes métodos de deshielo para poder quitar el hielo que se genera no solamente en las alas, sino también, por ejemplo, en las entradas de los motores, cuando estos son turbofan o turbojet, y aún en las hélices, cuando son este tipo de aviones turboprop. Entonces, el hielo es un enemigo grandísimo de la aviación y los pilotos se preparan para enfrentar estas condiciones de formación de hielo. Ahora, según he escuchado, hay reportes de meteorología que indican que para en ese momento, esto es en Sao Pablo, Brasil, había condiciones de invierno y que el avión al nivel de vuelo que venía quedan 17 mil pies, pues que había un reporte meteorológico que decía que entre los 12 mil y los 21 mil pies habían condiciones donde se podría generar hielo fácilmente. Así que pudo haber sido hielo en los planos. Este se comienza generando en el borde de ataque del ala. El borde de ataque del ala es la parte del frente, la parte curva que está al frente del ala. Eso se le llama borde de ataque. Ahí se comienza a formar el hielo y luego esto se desplaza y va sobre los planos, o sea, sobre las alas. Estos aviones comerciales, todos, tienen sistemas de deshielo. Son unos sistemas de calentadores, básicamente, para poder derretir ese hielo. O en otros casos, creo que este avión tiene ese sistema, son unas botas que se inflan, se le llaman botas. Y es que ahí donde les estoy diciendo en el borde de ataque, en esa parte delantera curva del ala, ahí hay unas botas que se inflan con aire para quebrar esa estructura de hielo y hacer que se caiga. Y esto es porque, repito, el hielo es muy peligroso para el vuelo. Y cuando este se genera en el borde de ataque y luego también pasa el plano como tal, pues hace que haya pérdida de sustentación, corta el flujo. Esa diferencia de presiones de aire de las que les hablaba ahora, pues el hielo lo corta y lo que hace es que el ala deja de prestar su función de dar sustentación y el avión ahí entra en pérdida y se cae. Entonces, lo primero que se habla es de que pudo haber sido hielo. Y si este fue el caso, entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿y qué pasó con la tripulación, con los pilotos? Porque se supone que los pilotos están preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Se supone que el avión tiene sistemas de deshielo, que ellos tenían que haber tomado acciones preventivas o reactivas en el caso de que se estuviera formando hielo. Así que le quedan a uno muchas dudas al respecto de si fue hielo, ¿qué pasó con los pilotos? Ellos están entrenados para manejar estas condiciones y el avión tiene sus propios sistemas de deshielo para prevenir que esto sea. Pero por el momento, la primera hipótesis que existe y está cobrado mucha fuerza es que haya habido engelamiento, hielo en las superficies del aeronave, que el avión perdió la capacidad de generar sustentación y entró en pérdida cayéndose como un piano, como lo vemos en las imágenes. Antes de hablarles de la segunda teoría, quiero que miren este video. El fuego tan fuerte, incandescente, ese color vivo, naranja, rojo vivo, nos habla de que el avión tenía combustible en los tanques. Así que una teoría que podemos descartar es que el avión se haya quedado sin combustible. No, el avión tenía combustible y debido a eso es que se pueden ver el color tan vivo de las llamas en ese momento del incendio de la aeronave. Así que queda claro, el avión tenía combustible remanente en sus tanques para haber completado su vuelo. La falta de combustible no fue la razón por la cual este avión se cayó, es lo más seguro. Ahora, paso a hablar de la segunda hipótesis que cobre mucha fuerza y para hablar de ella hay que recordar este accidente de la aerolínea Yeti en Nepal en enero del año pasado, enero del 2023. ¿Recuerdan este accidente? Miren, aquí se los tengo. Es el mismo avión ATR-72500, exactamente el mismo avión que se desploma, pierde sustentación, cae a tierra y sega la vida de todos, todos sus ocupantes que eran más de 70 personas en ese momento. La causa, ya luego el informe final nos contó qué fue lo que sucedió en el avión. Esta es una imagen de la cabina, el cockpit del ATR-72500. Rápidamente, las palancas grandes que dicen 1 y 2 son las palancas de los aceleradores, ahí es donde ponen y quitan la potencia de los motores, los pilotos. La palanca blanca que está al otro lado es la palanca de los flaps y las dos palancas que están en la mitad, que son un poco más pequeñas, son las palancas del paso de la hélice. Todos los aviones turbo hélice, turbo prop, y también los aviones con motor pistón, pero con hélice de paso variable, tienen la capacidad de cambiar el ángulo de la hélice. Y esto otorga muchas ventajas a estos aviones que tienen esta capacidad. Este avión ATR tiene esa capacidad y esas dos palancas más pequeñas, negritas, que están entre las de la potencia y la de los flaps, son las que cambien el ángulo de las hélices de este avión. En ese accidente del avión de Yeti allá en Nepal, lo que sucedió es que mientras se encontraban en aproximación, el piloto le solicitó al copiloto que le colocara flaps pasando de la posición 15 a la posición 30. Y el copiloto lo que hizo fue que cogió las palancas del paso de la hélice y las llevó hacia atrás, embanderando la hélice. Cuando hablamos de embanderar la hélice, estamos hablando de que coloca la hélice en una posición totalmente derecha, directa con respecto a la velocidad del viento y en esa posición no se genera empuje en los motores. Esa es una posición que se utiliza solamente en caso de falla del motor para poder embanderar la hélice, para que esa hélice no genere resistencia al avance. Si está así, va a generar resistencia, el viento le va a pegar y va a hacer que el avión tenga resistencia avanzar. Entonces la embanderan para que el viento pase y no haya resistencia al avance. Pero en vuelo, cuando eso se pone en vuelo, pues las hélices no prestan o no generan ninguna función de dar empuje. Y eso fue lo que pasó. Un error del copiloto colocó las hélices en posición de embanderadas y el avión dejó de prestar empuje, los motores y se vino al suelo porque perdió velocidad y por lo tanto entró en pérdida. Pues se habla de que esto también le pudo haber pasado al vuelo de hoy de la aerolínea Boa de Paz en Brasil a Insao Pablo, de que haya sido también un error humano que hayan llevado las hélices a la posición de embanderamiento y que esto haya hecho que los motores no hayan dejado de prestar su función de dar empuje, el avión haya perdido velocidad, los pilotos no se hayan dado cuenta a tiempo hasta el punto en que entró en pérdida. Porque para que exista sustentación en los planos, o sea, en las alas, es totalmente necesaria la velocidad. Al no haber velocidad, las alas dejan de prestar esa función. Así que la segunda hipótesis apunta a que haya sucedido lo mismo, de que por algún error, alguna confusión, algo, los pilotos hayan llevado esas palancas a la posición de embanderamiento, el avión dejó de dar empuje, se acabó la velocidad y el avión como ven en las imágenes, cae como un piano totalmente en pérdida. Por el momento está la información que les puedo dar. En la medida que tengamos más información, que se esclarezcan malas cosas, pues yo también se los voy a contar a ustedes. Por el momento no me queda más que decir que le pido a Dios por la paz de los familiares de estas 62 personas que hoy llevan un luto terrible en sus corazones. Desde el mismo presidente de Brasil, Lula da Silva, quien pidió un minuto de silencio para todo el país, yo también me sumo a ese sentir para pedirle a Dios que les dé consuelo a todas estas personas que hoy lloran la pérdida tan terrible de un familiar en este terrible accidente aéreo. Muy bien, mis queridos aviadores de corazón, en la medida de que tengan más información, se las traeré en este su canal, el canal de la aviación. Espero entonces estén pendientes a las siguientes entregas. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Ahí nos vemos.